Nivel 1. Comodidad con el sistema. Si estás en este nivel serás una persona común y corriente que es fanática de algo o es religioso y tienes una mente cerrada, ves la realidad como algo normal, no te cuestionas nada, no tienes ningún inconveniente en trabajar 8 horas o más al día. Para ti el tomar alcohol es inofensivo, no tiene nada de malo, te haces tatuajes sin importar la simbología que representa y el daño que le puede hacer a tu campo áurico, ya que puede generar un hueco por donde energías densas pueden entrar. Ignoras que lo que le haces a otros tarde o temprano volverá a ti, no tienes respeto hacia los animales ni a la naturaleza, crees que el gobierno de tu país vela por tu bienestar, consumes alimentos sin importar de qué están hechos. Nivel 2. Inicio del despertar. En este segundo nivel aún no hay cambios aparentes, sigues haciendo casi lo mismo que en el nivel 1, pero es aquí donde empiezan a surgir ciertas incomodidades acerca de cómo funciona la sociedad. Aún no cuestionas tu realidad pero ya no eres esa persona común y corriente que es feliz viviendo ciegamente en un sistema social injusto y opresivo. Es en este punto que empiezas a abrir tu mente a nuevas posibilidades, sientes que hay algo que está mal, incluso empiezas a dudar de la creencia religiosa que te impusieron y heredaron tus padres. Nivel 3. Empiezas a cuestionar. Nivel 3. Este es el punto de no retorno. Aquí es cuando empiezas a cuestionar todo, tus creencias religiosas, el sistema social e incluso a la ciencia oficial. Te das cuenta de que muchas cosas que nos dijeron que son normales no lo son. Te ocultan hechos históricos o los tergiversan. Siembran caos en la sociedad para que tu mente esté ocupada y no tenga claridad mental. El doctor te quiere enfermo, el abogado te quiere en problemas, los políticos te quieren ignorante. Te das cuenta de que muchos quieren sacar provecho con la desgracia de su prójimo y ese es uno de los motivos por el cual este sistema sigue funcionando. Tratas de compartir tus cuestiones con los demás pero no te entienden y te empiezan a tildar de raro o incluso hasta de loco, por lo tanto tiendes a aislarte. Nivel 4. Te das cuenta de la manipulación. Cuando te encuentras en este nivel empiezas a investigar, dejas de lado lo mundano y te empieza a interesar la ciencia, el espacio, la filosofía, la historia humana, la espiritualidad, la naturaleza y más temas relevantes. Tu mente ya no puede evitar creer que desde los inicios de la humanidad fuimos manipulados. Las guerras, los sistemas educativos, la medicina y todo lo demás son orquestados y manipulados por poderes desde las sombras. Ninguna religión es la verdadera, la historia no es como la cuentan, la música manipula masas mediante sus letras y frecuencias de sonidos y la educación está hecha para crear obreros. Te enojas con el sistema en el que vivimos y la culpas por muchos de los males que nos aquejan. Nivel 5. Eres consciente de ti mismo. En este nivel te haces consciente, dejas de juzgar lo externo y te haces responsable de lo interno. Es aquí donde te das cuenta que nadie es responsable de todo lo negativo que en tu vida acontece. Te das cuenta que tú y solo tú eres el dueño de tu destino y de que tú eres responsable de todo lo positivo y negativo que pueda darse en tu vida. Tomas conciencia de que no existe ningún salvador fuera de ti, tú eres tu único salvador. Empiezas a encontrar, ver y sentir a tu creador o Dios dentro de ti y no en templos ni iglesias. Por fin dejas de culpar al sistema Matrix o a los demás y empiezas a trabajar tu mundo interno. Ya en este nivel dejaste de tener casi amigos, pero si los tienes son personas buenas y sinceras. Nivel 6. Aprendes a manipular la Matrix. En los niveles anteriores acumulaste información muy importante. Entre ellas estudiaste el poder del pensamiento y cómo afectan tu realidad. En este nivel empiezas a lograr manifestar tus deseos. El dinero ya no es un problema para ti. Logras manifestar riqueza, salud e incluso el amor. Comprendes que en el universo todo es vibración. Y que si quieres manifestar cosas, situaciones o incluso personas, tienes que vibrar en esa misma frecuencia para poder lograrlo. Poco a poco, eres consciente de que eres un creador en potencia. Que somos seres espirituales capaces de manipular la energía. Así como lo hicieron los grandes maestros ascendidos como Jesús, Buda o Zaratustra. Nivel 7. Agradeces la experiencia. En este último nivel dejas de juzgar, eres un ser pleno que entendió que podemos ser felices con las cosas más simples que nos da la vida. Agradeces por existir y vivir experiencias en esta realidad. Comprendes que el amor no es como nos lo enseñaron. Que hay que amar para ser amados, o que nos amen para poder amar. Tú estás trascendiendo este dilema, y estás aprendiendo a amar incondicionalmente a las personas. Sin importar si es tu familiar, conocido o un desconocido. El verdadero amor, es amar a todo ser que habita este plano sin juzgarlo. Ahora eres consciente de que solo debes de ayudar a quienes te lo piden. Pues si ayudas a quien no te lo pide, interrumpes en su aprendizaje de vida. Y esto puede ser negativo para ti. Amas y respetas la naturaleza y los animales. Sientes una gran conexión con estos. Y por último, tienes una gran melancolía al mirar al cielo y las estrellas. Ahora que terminamos con los siete niveles, tenemos que recordar que, nosotros somos energía. Somos una conciencia que habita un cuerpo físico. No es el alma, es el espíritu. Este sí está fuera de la Matrix, pero para que pueda habitar en esta realidad, es envasado en un alma. Y este alma a su vez, está envasado en un cuerpo. Para poder liberarte de esta realidad llamada Matrix, es necesario que reconectes con tu espíritu, purificando tu cuerpo y mente. Nadie más que tú, puede ser tu salvador. Los antiguos iluminados como Jesús, Buda o Mahoma, solo vinieron a instruir al ser humano. De cada uno de nosotros depende poder liberarnos de esta realidad llamada Matrix.